...de que no para la insolubridad y los casos delictivos hasta llegar al primo de Guadalajara. Sí, exacto. En el día de ayer, lamentablemente, después de la asociación de Armandía, en la misma puerta del cochecillo, fue asaltado el primo y una juro por el auto, y afortunadamente no hubo problemas, no salió la bala y no hubo más inconvenientes. Pero es ya intolerante el nivel de violencia que hay en los escaltos, la recurrencia de los escaltos que hay todos los días en todos los barrios de Avellaneda. Por eso, bueno, nos autoconvocamos los vecinos de todo el distrito para pedir a quien corresponda, la autoridad que se tenga que hacer cargo, que sea de la instancia que sea, y del cuadro político que sea, si no nos interesa, movida entre los hijos y la nuestra, es mucho más importante. Necesitamos que justamente se hagan cargo de la responsabilidad que tienen como funcionarios. Simplemente eso, estamos reclamando. Y no vamos a cesar, pese a las amenazas que estamos recibiendo, porque hoy, encima de todo, recibimos amenazas anónimas, obviamente, porque ahí sí nos dan la cara. Amenazas de muerte, casate en socoleta. Entonces, pese a todo eso, vamos a seguir unidos a todo el pueblo de Avellaneda, pidiéndole a los funcionarios que se hagan cargo de sus responsabilidades. Y si no están aptos, entonces, que hagan las cosas que tengan que hacer para que otro acto se ocupe. Entonces, le pedimos, ahí sí, especialmente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, le hemos enviado cartas al respecto, pidiéndole, explicándole la situación que estamos viviendo acá en este distrito, que por favor administre los medios necesarios para que tengamos seguridad en el partido de Avellaneda, de punta a punta. Estamos en los renes de una situación política que no nos corresponde. Somos habitantes de la provincia, de este distrito del país. Necesitamos que alguien se haga cargo de lo que no se hace. En el centro de Avellaneda estamos rodeados aquí de colegios, estamos en el centro de Avellaneda. Las situaciones suceden en los barrios, pero en inmediaciones de los colegios también con los chicos. ¿Qué sucede? Mira, precisamente nosotros ahora estamos apoyando una convocatoria que, pese a que el tiempo nos tuvo mal, había nuestros padres que se salieron acá de la zona del centro de Avellaneda. Los chicos entraron a las 10 de la mañana, salen a las 6 de la tarde, y, claro, en el país es oscuro hasta ahora, y se roban todos los días. Les hacen un nuevo tipo de iraña, para que los hagan de entre 4 o 5 a 1, y la legalista. Y los violentas, hay una situación muy violenta, que no es una situación esportiva y no es una situación muy violenta. Y eso se sucede, no solo acá en el centro de Avellaneda, sino en todos los barrios de Avellaneda. Por eso te pedimos, por todos los medios, por las redes sociales, por los medios de comunicación, y los barrios de la gente, por lo menos no, les pedimos que la convocatoria sea general en todo el partido de Avellaneda. Charlie, Piñeiro, Dominico Gulte, Leila Maciel, El Doque, absolutamente dominio, bueno, para mí, desde que ya, todos los barrios de Avellaneda, estamos viviendo esta situación, es diario, esperarnos, que robaron a alguien, o le pegaron a alguien, o le secuestraron a alguien, o le decimos, no queremos más Matías, no queremos más Nacho Saboy, no queremos más nada de violencia a alguien, el partido. El asalto de Matías fue realmente muy violento, porque lo maniataron, lo quisieron llevar a la casa de su padre, lo golpearon, y lo terminaron matando, de dos tiros, encima la ambulancia llegó muy tarde, no lo pudieron salvar, ¿ocurren ese tipo de cosas también? Sí, permanentemente, hace un par de meses tuvimos otro recorrimiento, también salgaban a la señora de Saratí, hace seis meses otro señor, que lo debollaron por sacarle el celular, o sea, es permanente. El tema de las ambulancias, no lo entendemos, porque si la gobernación de la provincia, entregó a todos los distritos de zona sur, ambulancias, y dice que los distritos de la zona, no entendemos cuál es la causa de esa rentación, por eso estamos también, por links que se están distribuyendo, por Facebook, por redes sociales, haciendo dos peticiones, una directamente al intendente, que por favor nos arbitre, los medios para tener mayor seguridad, en el partido de Avellaneda, y otra felicidad es para, directamente a la gobernadora Vidal, que por favor también, a la gente le espera, para que esas ambulancias que están acá en el distrito, las necesitamos, y esperamos no necesitarlas por más matías, necesitarlas por un accidente, no estamos exentos de eso, no por asesinato, queremos en realidad la ambulancia del SAME, esa es la realidad, porque si la luz puede tener la ambulancia del SAME, Avellaneda también puede tener la ambulancia del SAME, y no podemos armar con el distrito de ella, porque no lo merecemos, nosotros pagamos impuestos, nosotros estamos en todo, pero esto no lo perecemos, hoy salimos, y no sabemos si volvemos a mi casa, no sabemos si volvemos a nuestra casa, por los chicos, por nosotros, por todo, queremos un PIA para todo Avellaneda, ya que otros lugares no pudieron hacer, Avellaneda también lo tienen que poder hacer, y solamente necesitamos apoyo, eso es todo, gracias. 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 Gracias.